qué tal amigos muy buenos días miren como pueden ver el faisán está pintando lo puse con una gallina para que no esté solo miren la verdad está quedando muy bonito está muy muy bonito están muy enmarcados sus líneas lo único malo que ya viene invierno a ver qué tal a ver si eso no le afecta en su pluma vamos a esperar a ver cómo sigue aquí está el papá y la mamá como pueden ver están muy bonitos el papá ya está muy bien pintado está muy muy hermoso en el amigo se quedan en la voladera basta mis lotbears ya empezó el frío después ese plástico transparente para aquí miren un pinche pincel begollado un pincel lavander y palomitas diamantes a los goldians miren ahí ya salieron los bebés los isabelitas aquí tengo otros lotbears maldito y su esposa miren tienen bebés tres bebés tienen ahí vamos a ver que ojalá que se me logre ahí están chapitas negras una palomita otra palomita vanillando ahí ahí está la palomita vanillando la verdad aunque ya viene el tiempo frío aún estos andan ahí está esa parejita es un zebra finch inglés la hembrita es una regular solté seis parejas tres o cuatro parejas y se formaron solitos ahí tengo un periquito periquito azul crestado él es el papá de cinco más que me salieron miren acá arriba acá están los goldians seguidor africano eso conmigo y Gracias por ver el video. Ahí está la mamá de los periquitos crestados, tiene otra vez bebes. Y a eso le llaman la ayuda colepsinta, a la que tiene la cola larga. Tengo dos parejas, la verdad, están muy bonitos. Acá están las mucaciones de pinces. Giremos. 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 Vivo. Giremos. Gracias por ver el video